Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Somía del Sur, de los jueves de Somía. A ver, el día de hoy vamos a ver figura humana. Es algo complicado. La figura humana, para poder entender bien lo que significa la figura humana, tenemos que entender bien cómo el cerebro nuestro guarda los constructos de las cosas. Si ustedes han dado cuenta durante todo este tiempo que hemos estado haciendo clases, lo que nos hemos preocupado generalmente para poder pintar bien en Somía es tratar de poder transformar todo lo que miramos en pinceladas y en constructos. Entonces, una manera que tiene el cerebro de poder abstraer las cosas que miras transformándolas a figuras geométricas. Y es una buena manera de poder entender cómo funcionan las cosas. El asunto es que las figuras geométricas en relación a la figura humana no sirven para la construcción. Sin embargo, la figura humana, a diferencia de otras cosas que vemos en el mundo en general, como los animales, o como las plantas, o como incluso los paisajes, son extremadamente específicas, debido a que nosotros nos relacionamos con personas todos los días. Entonces, como tú ves y te relacionan las personas todos los días, y tu cerebro tiende a guardar mucho más detalles respecto a las personas. Tu cerebro recuerda nombres, recuerda caras, recuerda formas fisiológicas, etcétera, comportamientos, caminatas. Entonces, toda esa información que está en la cabeza hace que el cuerpo humano en general sea altamente reconocible. Y cuando tú no lo haces bien, se nota. Ya, esto es una especie de corolario que yo se lo digo mucho a mis alumnos de manga, porque también hago clases de manga en el Instituto Cultural Chino de Japón. Muchas veces les digo que cuando algo está bien hecho, es invisible, porque no se nota, no hay error alguno respecto a lo que tú estás viendo. Entonces, nos surge un problema, porque nosotros podemos, por ejemplo, transformar la figura humana en figura geométrica, y podemos hacer un círculo para la cabeza, podríamos hacer un cuadrado para el cuerpo, ¿cierto? Podríamos hacer dos rectángulos para las piernas y dos rectángulos para los brazos. Y esto nosotros lo podemos reconocer como una figura humana. De hecho, si tú lo ves en la puerta de alguna, no sé, baño o algún baño público o de alguna, ¿cómo se llama?, un camarín, tú podrás conocer que es una figura masculina o una figura de una persona. Bienvenidos a los que se están uniendo a la transmisión. Sí, me alegre de que hayan podido llegar para poder verla. Entonces, pero esto no nos sirve como figura humana, porque está demasiado sintetizada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser figura humana antes de poder recién sintetizarla en pincelada, ¿me entienden? Y para ser figura humana se requieren varias técnicas. Hay un montón de técnicas para poder hacerlo. Voy a tratar de poder reducirla lo más escueto posible para que ustedes puedan entenderla en una clase ahora, ¿ya? Lo primero que tienen que entender es que el cuerpo humano se sostiene sobre un esqueleto, ¿ya? Y este esqueleto está lleno de partes súper diferentes. O sea, podemos hacer un cráneo, por ejemplo. ¿Cierto? Vamos a hacer un cráneo así bien a ver rápido. Luego, podríamos hacer vértebras, podríamos hacer el esternón, podría empezar a hacer costillas. ¿Cierto? Podríamos hacer el homóplato, donde eso sostiene el hombro. Podríamos hacer más vértebras. Hay que hacer el sacro. Hay que hacer el isquión. ¿Cierto? Hay que sacar el fémur. La rótula. La tibia y el peroné. Y lo mismo hacer el húmero. Para los brazos. El radio y el cúbito. Y cada uno de los falangios de los dedos. Etcétera, etcétera. Igual que también los metatarsos y los metatarsos de las piezas. Y si se fijan, es bastante trabajo. Tratar de dibujar un esqueleto para poder nosotros entender la figura humana. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el dibujo? Lo que se hace es tratar de poder reducir este esqueleto a cosas que nos vayan a servir. Por ejemplo, la cabeza nos sirve la forma de la cabeza. ¿Cierto? Quizá algún lugar donde sabe dónde va la nariz y dónde están los ojos. Con eso es suficiente. Para el cuello necesitamos algo como eso. Quizá del pecho a lo mejor nos sirve la forma de las costillas y la forma de los hombros. Lo mismo para la columna. También para la cadera nos sirve lo fuerte de la cadera. Y hacer unas líneas para el peón y otras líneas para los pies. Lo mismo para los brazos. Y si se fijan, esto es más figura humana que esto. ¿Ya? Y este esqueleto nos sirve para poder trabajar sobre él. ¿Me entienden? Yo cuando aprendí a hacer este esqueleto, cuando estaba en clases de dibujo en la universidad. Yo lo aprendí con unas figuras de madera. No sé si conocen esas figuras de madera que ustedes las colocan en distintas poses. Entonces yo cuando hago esto, este ejercicio hago lo siguiente. Hago la cabeza también. Pero hago el esqueleto con la forma de la figura de madera. Incluso le hago hasta las formas de las articulaciones. Lo mismo los brazos. Etcétera. Pueden hacer este, pueden hacer este, pueden hacer el que ustedes quieren. ¿Ya? Me pregunten que estudié. Yo estudié diseño gráfico. Esa es mi profesión. Ejercí como diseñador algunos años, pero en realidad lo dejé por un asunto un poco moral. Tenía como problemas morales con el diseño. Me encanta el diseño. Lo sigo ejerciendo cada vez que puedo, pero ahora estoy llegado a hacer clases. 100% clases. Me gusta mucho más enseñar que diseñar. Ahora miren. Si se fijan, ya tenemos una base para poder trabajar. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si esta base quedó bien hecha? ¿Ya? Resulta que el esqueleto humano tiene unas medidas. ¿Ya? El esqueleto mide, se toma una medida respecto a cuánto mide la cabeza. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo es un esqueleto masculino, debería medir entre 6 y media a 7 cabezas. ¿Ya? Y si... A mí me dicen que es muy lumis el mono que acabo de hacer. Sí, es verdad. Y si es femenino, debería medir entre 6 a 6 y media a cabeza. Esto es porque la parte de la cadera es más grande en las mujeres. Hace que sea un poco más ancho. Las mujeres pueden conseguir... ¡Wow! Entonces necesitan un espacio para poder hacer eso. Entonces hay que comprobar si esto quedó de buen tamaño. Vamos a probar. Si la cabeza mide esto. ¿Ya? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Perfecto. Está dentro de la medida. Súper bien. Vamos al siguiente. La cabeza empieza de aquí hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Súper bien. Veamos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Lo trae también. ¿Ya? Entonces ahí uno puede comprobar que el esqueleto quedó proporcionado. Uno lo va midiendo con el asunto de las cabezas. Pero aquí se nos produce otro problema. ¿Se recuerdan que yo en clases anteriores les mencionaba que cuando queríamos dibujar animales, por ejemplo, nos teníamos que preocupar del comportamiento del animal más que de la forma en sí? Lo mismo pasa con los seres humanos. Si tú dibujas a un ser humano con un comportamiento de ser humano, va a parecer más ser humano que si tú haces una forma que se asemeja a ella. En este caso, por ejemplo, como hice un esqueleto estándar y lo hice en una pose, está subvertido, está como así. ¿Se dan cuenta? Y las personas no se paran. Sí, usualmente las personas lo que hacen es como apoyarse en un pie o apoyarse en otro lado o descansar sobre su peso. Tiene otro tipo de movimiento. Entonces, el movimiento de la figura humana se le llama escorzo. Y el escorzo hay que practicarlo también. Entonces, hay una forma de poder hacerlo. De hecho, por ejemplo, es un truco muy bueno. Que lo aprendí también con unos compañeros míos en la universidad. Si se fijan, el esqueleto se sostiene sobre la espalda. Se sostiene sobre la línea de la columna. Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a hacer la forma de la cabeza. ¿Ya? Hacen mi referencia. Y no voy a hacer una línea recta para hacer la columna. Sino que voy a arquearla levemente. La voy a arquear. ¿Ya? Entonces, teniendo la espalda arqueada, construyo el esqueleto en base al arqueo de la espalda. ¿Ya? Y miren lo que va a suceder. Si hago el cuello. Si hago el pecho. Si hago la parte de la cadera. Y luego la pierna. Y hago la otra. Si se fijan. El esqueleto que acabamos de hacer. Quedó mucho más relajado. Mucho más relajado que el que decimos anteriormente. Se los voy a mostrar para que vean la comparación. Fíjate que este tiene la espalda recta. Este también tiene la espalda recta. Y este también tiene la espalda recta. Entonces, como los tres tienen la espalda recta, quedó muy duro. ¿Ya? Pero es que eso casi nunca pasa. Ni siquiera... A menos que estiguen una formación militar. ¿Ya? Pero si ustedes arquean levemente la espalda, les permite hacer una figura que es mucho más relajada y mucho más cercana a lo que es natural. ¿Entienden? Y nuevamente vuelven a comprobar el tamaño. Entonces, comprobemos el tamaño. Esto lo tienen que hacer todas las veces hasta que se lo aprendan. Porque en un principio lo más probable es que les quede desproporcionado. Pero en la medida que lo vayan haciendo seguido muchas, muchas veces, eventualmente su cerebro se va a aprender las medidas y lo va a poder hacer. Veamos. Uno. Dos. Tres. Bueno. Cinco. Seis y medio. Perfecto. Está dentro de las proporciones. Me pongo un siete. Voy a poner un siete. Súper bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, este truco, el arqueo a la espalda, les puede servir para varias cosas. O sea, por ejemplo, incluso podrían arquearla de esta forma. Hacer una cabeza como por acá y hacer un arqueo de esta forma. Veamos. Construyen... Va a ser lo que... A ver, ¿qué harán acá? Y pueden hacer una figura en movimiento. ¿Ya? Y esa figura en movimiento también la tienen que medir. ¿Y cómo la miden en este caso? Toma el tamaño de la cabeza. Nuevamente. Y ese tamaño lo van midiendo por el alrededor de la espalda y la pierna. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, cuarto. Me faltó un poquitito más. Entonces aquí ustedes aprovechen y corrigen. Va a ser un poquitito más grande. Corrigen lo que falta. Como me faltó aquí, quedó un seis y medio y ya es súper bien. ¿Ya? Esa es la idea. La idea es que por eso es necesario que ustedes construyan un esqueleto. Ahora. Una cosa es que tenga movimiento de persona. Que tenga movimiento humano. Pero lo que sucede es que también nuestro cerebro, con el fin de poder hacer una... ¿Cómo se llama? Una... Digamos una reducción de línea. Una... ¿Cómo se llama? Ay, no tengo la palabra justa para poder decirlo. Ya me voy a acordar. Lo que hace es tratar de poder pasarlo a figuras que son demasiado lineales y mucha biométrica. Entonces si por ejemplo quisiera hacer este mismo, de la misma manera, con el pincel, hacen la cabeza, hacen el cuerpo, ¿cierto? Pero si hacen la pierna, nos queda con el movimiento más o menos lo que queríamos. Pero no parece figura humana. ¿Y por qué no parece figura humana? Síntesis, gracias por la palabra, quería decirle que está ahí en el chat. Hacer una síntesis de lo que queríamos hacer. Si se fijan, estoy haciendo exactamente la misma pose, pero fíjense que la forma de la pierna y la forma de los brazos no corresponde a una figura humana. Entonces si bien tiene un comportamiento de figura humana, no parece figura humana. ¿Qué es por lo que yo les explicaba de antes cuando les estaba planteando todo este asunto? Que el asunto de la figura humana parte porque no solamente debe tener forma, sino que el esqueleto también tiene encima músculos. Entonces todo eso hay que estudiarlo. Hay que estudiar también la forma de los músculos, cómo funcionan. Ustedes saben que si ustedes tiran un brazo hacia arriba, este músculo se pone más duro. Y si los tiran, este se pone más blando. Y el de abajo se pone más duro que el tríceps, etc. Entonces todo el movimiento muscular también va conlleva a ese tipo de cosas. Entonces ya pasa por otro tipo de dibujo. Y eso es lo que tienen que entender un poco para poder hacer la pincelada. Por ejemplo, si yo hago una... Vamos a decir a alguien bailando. Por ejemplo. Voy a hacerle esqueleto primero. Ya, lo voy a hacer con la espalda arqueada. ¿Cierto? Lo voy a hacer con los brazos levantados. Hacemos a un lado. De acá. Voy a hacer apoyar con el pie. Lo voy a hacer con el pie. Lo voy a hacer con el otro. Está como levantando los brazos. Entonces miren. Primero medimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Está bien. Está dentro de las medidas. Tiene siete cabezas. Pero ahora tenemos que empezar a rellenar este con musculatura. ¿Ya? Y va a pasar lo siguiente. Fíjate que la forma del brazo en este momento es como si fuera un tubo. La forma del brazo. Y la pierna también. Es un tubo. Son tubos. Lo que acabamos de hacer acá y hacer acá son tubos. ¿Ya? Entonces estos tubos tenemos que transformarlos en formas con músculos. ¿Ya? Y para eso ustedes tienen que estudiar los músculos. Entonces voy a hacer una síntesis de todo esto. Pero por ejemplo acá en el hombro tenemos un músculo que se llama deltoides. Que se junta con el pectoral. Que va por acá. Aquí también se junta el otro deltoides. El pectoral. Y está levantado acá. Y debajo del deltoides aparece el bíceps. Que en este caso como el brazo está doblado. Está contraído el bíceps. Entonces está de esa forma. ¿Cierto? Y llegamos acá. Y aquí están los dedos estirados. Entonces los músculos de los dedos no están contraídos. Así que no están tan marcados. ¿Ya? Aquí hay un músculo que gira la cabeza. Que se llama esternocleidomastoide. Y aquí tiene forma como de corta. Que está como de acá abajo. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces fíjense. Aquí hay un ejemplo que están las costillas. Entonces como están las costillas de acá. Están los extensores de las costillas. Que son unos músculos que tienen como esta forma. Y aquí están los abdominales. ¿Ya? Es necesario que los marquemos tanto. Porque si total la mayoría de las personas no tienen tan marcados. Es necesario que sepan dónde van. Aquí hay un abdominal que se llama oblico. Que entra como por acá. En forma de corta. ¿Acá? ¿Cierto? Es lo mismo acá. Acá está estirado. Entonces como está estirado el bíceps no se marca tanto. Pero sí el tríceps. Ese sí lo marcamos. ¿Ya? Lo mismo es falsa con la mano acá. Y la marcamos hacia el lado acá. Voy a colocarle acá ropa interior para tapar sus vergüenzas. Y aquí también tenemos el cuádriceps. Es la pierna que termina donde está la rodilla. Que le da forma a la pierna. Lo mismo acá. ¿Cierto? Y aquí está el cuádriceps. Y aquí está el gemelo. El que hace que tú puedas levantar el pie. Y lo mismo acá. Que me lo está marcado. Entonces miren lo que sucede. Ya al agregarle musculatura a nuestro personaje. A lo que estamos dibujando. Este tubo ya no tiene esa forma. Este tubo tiene una forma así. Y eso es una pierna. El brazo es lo mismo. El brazo es esto. Y eso es un brazo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya sabiendo cómo es un brazo. Y ya sabiendo cómo es una pierna. Puedes sintetizar mejor después cuando lo quieres pintar en su miez. Entonces aquí por ejemplo puedes presionar el pincel. Y aquí levantarlo. Y aquí volver a presionarlo. Y aquí levantarlo. Y con eso tú vas a poder conseguir que el brazo parezca brazo. Y que la pierna parezca pierna. ¿Lo entienden? Vamos a comprobarlo entonces con un ejercicio. Para que lo puedan hacer. Vamos a hacer una pose. Entonces. Una pose. ¿Qué pose podemos hacer? Vamos a hacer una pose como un... Como un amenazante. Caminando de manera amenazante. Típico caminar como en línea. Así con los brazos estirados. Precisamente para el ejercicio. ¿Verdad? 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 Entonces, teniendo eso, ya sabemos que el hombro está levantado con el deltoides. 되는. Que eso es un tumultual pectoral. ¿Cierto? Tenemos... Eeh... ... Em... 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 Abdominales. el bíceps estirado el bíceps el bíceps relajado los de las manos no tan contraídas un poco de las piernas todo lo que estoy haciendo es un ejercicio que ustedes deberían tener en su cabeza mental entonces ya teniendo eso con el pincel de Sumie tratan de imitar una pose entonces voy a quitar un poco de humedad y cabeza ¿cierto? y luego para hacer el hombro presionan luego presionan, levantan presionan, levantan ¿cierto? lo mismo acá presionan presionan, levantan presionan y queda vacía la presión no importa lo mismo la pierna presionan levantan levantan presionan, levantan presionan entonces corrigen un poco que es bien parecido a lo que están si se fijan en vez de haber hecho esto ¿cierto? eso tiene más forma de ser humano que esto ¿se dan cuenta? entonces la idea es que ustedes sean capaces de poder practicar poses de esta manera muy básica primero antes de hacer cualquier otra cosa ¿eh? y tratar de poder hacerlas de una ¿eh? entonces pose recuerden cómo van dejar algunos espacios en blanco si lo desean para poder dar una sensación de una cosa frente a otra ¿cierto? una persona sentada una persona vamos a Chile un paradero etc una persona corriendo etc 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 la idea es que ustedes sean capaces de poder practicar ese tipo de poses pero ya pensándola en que tienen músculos en que tienen forma primero ¿ya? porque obviamente después esto va con ropa y va con un montón de cosas con otras cosas que pueden hacer como pelo cara y rostro pero eso nos vamos a meter mucho más adelante lo primero que tienen que hacer es practicar bien la pose ¿ya? y comprobar que esté todo ¿cómo se llama? proporcionado 1 2 3 4 5 6 y medio 6 7 1 2 4 5 6 6 y medio entonces tratar de ir comprobando en todo momento que toda esta cuestión les vaya quedando bien ¿ya? cosas que puedan hacer varias cosas ahora les recomiendo harto ¿qué es lo que lo que lo que hacíamos nosotros cuando estábamos estudiando en la en la universidad era estar con una libretita y esa libretita la llenábamos de de bocetos cuando íbamos en la calle yo por ejemplo me acuerdo que me dían en en micro para mi casa me dían bus y mientras hacía el recorrido me sentaba en una en un asiento cuando estaba vacío o si no me sentaba en el pisadero de la de la de la ¿cómo se llama? de donde tú te bajas de la micro con una libretita entonces cada vez que frenaba la micro yo trataba de hacer una pose rápida con un lápiz grafito en una libreta de las personas que estaban en el paradero eso me ayudó harto a poder hacer poses que fueran más más reales ya pero si ya que no podemos salir debido a la pandemia les voy a dejar acá después en el video cuando esté arriba varios sitios web donde pueden ustedes ver poses ya para poder trabajar con ellas como fotografía las pueden ver con luz y todo y traten de copiar esas poses primero en el lápiz grafito ya y luego tengan estas poses hechas en el lápiz grafito háganse varias háganse por lo menos unas 60 70 practiquen arte y después tratan de hacerlas con pincel les voy a dejar un software que también pueden descargar que es gratuito que también les permite hacer poses que les va a permitir un poquito mayor libertad por si quisieran hacer una pose específica que quieran hacer para algo esto les va a permitir colocar la pose específica y hacer varias cosas ahí Cecilia pregunta en el chat que se podría decir que el zoom es como una poesía gráfica yo diría que sí y no en el sentido de que si bien tú tienes que hacer una composición de manera gráfica para poder entender hacer un para entender lo que tú quieres hacer con el subi lo haces con los suficientes elementos como para que tú puedas entender de lo que se tratan a veces la poesía se alarga un poco yo lo compararía con un tipo de poesía quizá con la poesía japonesa del haiku que son 5 7 5 sílabas que es como lo justo y necesario y suficiente para poder conllevar un sentimiento o una cosa así yo con ese tipo de poesía sí lo podría comparar así que eso practiquen porque esta va a ser la primera de muchas clases que vamos a tener yo creo que tenemos por lo menos unos 3 o 4 más acerca de figura humana porque la figura humana es difícil no es tan fácil entonces hay que empezar desde muy abajo desde muy desde el principio a principio para poder hacer cosas más elaboradas vamos a tratar de ver cómo hacer rostros también cómo trabajar con luz y con sombra y con todo ese tipo de cosas ¿ya? cómo mezclar la figura humana con objetos con una pescoba con bicicleta con etc con todo ese tipo de cosas cosas que ustedes puedan hacer algo que sea mucho más reconocible recuerden que la figura humana es el elemento más reconocible dentro del arte en general entonces por eso es que hay que hacerlo bien porque si no lo haces bien se nota entonces hay que practicar mucho 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 así que no desesperen si encuentran que esto es un poco así como es básico porque exactamente eso es muy básico porque tenemos que empezar desde abajo para que ustedes puedan ir construyendo ese río ¿ya? así que bueno muchas gracias por venir una vez más a esta clase me hace muy feliz que estén acá recuerden que pueden darle like y suscribirse al 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 canal aquí en Sumida del Sur los invito a que me sigan en Instagram acá en Sumida del Sur Sumida del Sur y también muchas gracias por los aportes que han podido mandar algunos de ustedes a Paypal ya porque como les digo todos esos aportes sirven para que hagamos crecer el canal y compremos cosas nuevas como luces o cámaras y cosas por el estilo que nos van a ayudar o también incluso materiales para poder trabajar así que ahí están paypal.me por si ustedes quisieran dar alguna donación al canal estoy feliz de poder recibirla como te digo todo está súper bien invertido así que muchas gracias una vez más por haber venido y prepárense para la próxima clase porque se viene trabajo bien duro ya vamos a trabajar bien arduamente para que ustedes puedan entender el concepto de la figura gracias por venir nos vemos la próxima semana cuídense mucho ¡Gracias!